Hola, soy Andrés Cepeda y quiero contarte que el próximo 17 de mayo es el Día Nacional de la Banderita, por eso cuando veas la alcancía de la Cruz Roja Colombiana, recuerda, hay que donar. Es la forma de agradecer a quienes han dado todo por nosotros. Gracias a tu aporte, la Cruz Roja Colombiana continuará brindando apoyo humanitario a comunidades en situación de riesgo y vulnerabilidad de nuestro país. Recuerda, es hora de donar. Ponte la banderita.